En el hospital San Bartolo de Ilopango, quedó el cuerpo sin vida del agente de la Policía Nacional Civil, Alejandro Arturo Monge, de 36 años de edad, luego de ser atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta en la zona del malecón de Apulo, en el lago de Ilopango. Habitantes de la zona alertaron al sistema 911, quienes al llegar a la escena encontraron aún con signos vitales al agente Monge, lo trasladaron de inmediato en un pick-up de la Corporación Policial, pero lamentablemente perdió la vida en el camino hacia el centro asistencial. En la escena, yacía el cuerpo sin vida de otro hombre identificado como Jesús Alberto Marroquín, de 26 años de edad, quien según familiares era pescador en el lago, trabajaba en una aduana y no tenía vínculos con estructuras criminales. El agente Arturo Monge estaba destacado en la delegación del municipio El Carmen, en Cuscatlán, y aún se desconoce el motivo por el cual fue atacado a balazos. La Policía Nacional Civil montó un operativo de rastreo, pero no obtuvieron resultados. Rodrigo García, TCS Noticias.